hola te doy la bienvenida a la review análisis del capítulo 34 de Sabalicization War of Underworld en estos comparamos los hechos del anime con la novela ligera dando lugar a datos y curiosidades bastante interesantes además de comentar las escenas que se salten o cambien en el anime este capítulo estuvo lleno de emoción por fin se encuentra asuna hacks locos con cabrito afk vegetal luego épico duelo a muerte con cuchillos de waifus por su vegetal y al final se le junta el ganado al kirito joder esto parece un puto capítulo de la rosa del guadalupe jodidamente épico ya fuera de bromas ya estamos al final del volumen 16 de sao recuerda que si quieres leerlo siempre dejo los links en la descripción ahora sí ponte cómodo y sigue disfrutando de este vídeo el capítulo comienza en el mundo real cuando asuna está a punto de introducirse a underworld donde giga le explica todo sobre la super cuenta de la diosa estacia sobre su poder y consecuencias de usarlo en cierta parte me parece gracioso ya que reiki no se complicó la vida ok le dio asuna un power up totalmente desbalanceado pero saben que no lo puede usar porque si no te mueres porque si si no tenías totalmente claro si asuna utiliza el poder de modificar el terreno sobrecargaría su fluke light y sería desconectada por seguridad pero bueno pasamos a underworld al esperado encuentro entre asuna y kirito esta escena estuvo bien adaptada pero las novelas dan detalles más profundos ella fue llevada de vuelta al vagón una cortina densa como el lienzo estaba colgando del techo impidiéndole a ella ver el interior kirito senpai está de sin esperar a que la chica de cabello rojo terminara asuna empujó las cortinas a un lado con ambas manos y saltó al interior ella tropezó mientras avanzaba colgando desde el techo de la cabina una pequeña linterna emitía una tenue luz a las numerosas cajas y barriles de madera ella se deslizó a través de un pequeño espacio entre ellos adentrándose más y más en el vagón de repente ella fue golpeada por un olor nostálgico tan cálido como el sol tan refrescante como una brisa ligera sobre los pastizales y bosques una luz plateada se reflejó en los ojos de asuna los cuales se ajustaron a la oscuridad provenía de una silla de ruedas hecha de una montura de metal y piezas de madera en la silla había una figura de color negro sentada sin espíritu su cuerpo estaba decaído como una sombra afrumada por una tormenta de emociones asuna estaba estupefacta aunque ella había imaginado múltiples escenarios las palabras para su reunión quedaron estancadas en su garganta ahora tendido en el stl número 4 en el ocean tour en el mundo real la persona a la que amaba estaba allí en la forma de su alma herido dañado pero ciertamente vivo de vuelta cuando kirito me conoció de nuevo en el hospital en tokorosawa cuando no desperté aunque fui liberada del juego de la muerte sao kirito debió haber sufrido el mismo dolor y fue tan determinado como lo soy ahora es mi turno definitivamente te salvaré no importa lo que cueste exhalando suavemente el aire que había respirado asuna susurró kirito kun el brazo derecho estaba desaparecido de su cuerpo demacrado abrazando las espadas blanca y negra su mano izquierda se estremeció cuando la voz de asuna resonó su rostro miraba hacia abajo y sus ojos estaban vacíos ambos temblaron en pequeños espasmos una voz ahogada y rota se deslizó de sus labios secos la silla de ruedas se sacudió su brazo izquierdo se endureció y los tendones se hincharon en su cuello dos líneas de lágrimas se deslizaron de su inclinado rostro y cayeron en las fundas de su brazo grito kun es suficiente es suficiente gritó asuna ella se arrodilló y gentil pero fuertemente abrazo a su amado de sus ojos también se sintió fluir un cálido líquido sin parar viéndose el uno al otro una vez más curando el alma de kirito su conciencia regresaría sería una mentira si ella dijese que no esperaba eso sin embargo asuna comprendió que el daño hecho al fluke light de kirito era profundo el centro del fluke light de kirito o la propia imagen había sido destruido mientras ellos no la reconstruyeran de alguna forma sin importar a cuántas entradas él estuviese expuesto él no podría articular una salida apropiada la voz de giga resonó en su mente parece que tiene algunas asistentes digo camaradas ellas son fluke light artificiales claro y la mayoría de sus camaradas murieron cuando lucharon en la iglesia por lo que al final él se culpó severamente a sí mismo cuando exitosamente se puso en contacto con nosotros en otras palabras él atacó su propio fluke light desolación arrepentimiento y desesperación habían creado un agujero sin fondo en el corazón de kirito incluso si ese agujero fuese vacío infinito lo llenaré si no puedo manejarlo por mi cuenta solicitaré la ayuda de esos que conectaron sus corazones contigo no existe ninguna pérdida que no pueda ser reemplazada con amor asuna sintió que su determinación se reponía ella no podía dejar que kirito sintiera pena nuevamente ni siquiera un poco proteger este mundo el cual kirito vive y ama lo protegeré de los atacantes misteriosos e incluso de rat luego de abrazar fuertemente el kirito por última vez asuna se levantó luego pasamos al corto duelo entre asuna y alice la verdad sólo hubo un ligero cambio respecto a las novelas se darán cuenta ahora cuando lea el fragmento pero algo que me parece curioso es ver la espada de asuna en mi mente siempre me la imaginaba bastante fina tal y como debe ser un estoque pero aquí en la animación es básicamente del mismo ancho que la espada de alice y la verdad es que toda esta escena no tiene pérdida en la novela incluso vemos como asuna admite la belleza de alice pero no nos adelantemos en su rostro inclinado rastros de lágrimas secas aún eran visibles todo está bien ahora todo está bien grito como puedes dejarme el resto a mí asuna dijo suavemente dentro de su corazón fuertemente tomó su mano izquierda luego se volvió pasó por una caja y saltó fuera del vagón justo en lo que sus pies tocaron el suelo una luz dorada apareció ante ella el destello de la hoja de una espada antes de poder reaccionar su cuerpo se movió por instinto su mano derecha sujeto el estoque en la parte izquierda de su cintura el sonido del metal contra metal quebró el oscuro silencio del bosque mientras se las apañaba para desviar el ataque el impacto inesperadamente poderoso había aturdido todo su brazo derecho que espada tan pesada chispas se dispersaron en la colisión luminosa a través de su visión ella apenas pudo distinguir la dirección del segundo ataque instantáneo incapaz de bloquear un ataque individual tras inmediatamente hacer su juicio asuna se balanceó contra su oponente y liberó una sucesión de cortes rápidos su tercer corte finalmente bloqueó el ataque entrante cambiando la ofensiva asuna finalmente vislumbró la apariencia de su atacante ella jadeó en estado de shock una caballero sorprendentemente hermosa con la piel blanca aparentemente de la misma edad que tenía ella estaba mirando a asuna sus ojos color zafiro emanaban una animosidad que parecía chirriar como la electricidad su cabello dorado aparentemente deformado por el mismo elemento hondiaba en el aire su armadura pesada y su delgada espada larga brillaban como el lino amarillo desde una distancia las chicas observaban con ojos bien abiertos finalmente ella logró gritar débilmente la exama por favor deténgase alis ama ella no es su enemigo alis al escuchar ese nombre asuna quedó sorprendida de nuevo esta elegante espadachina ante ella brandeando una espada con el peso de una roca era la primera inteligencia artificial genuina del mundo la inteligencia artificial altamente adaptable alis ella era el objetivo del proyecto alicization y por lo que rat y los invasores estaban sedientos el centro de todo pero porque alis la estaba atacando quien eres que quieres de kirito tan pronto como escuchó esas palabras asuna dejó todo un lado sintiendo cierta emoción surgir dentro de su cuerpo especialmente en una furia repentina su réplica reflexiva sólo agregaría combustible al fuego porque porque él es mío apretando sus dientes color blanco perla alis se quejó que has dicho que inhumana las dos espadas se separaron con una lluvia de chispas en todas las direcciones la espada chin de cabello dorado saltó hábilmente luego inmediatamente atacó en línea recta con un malicioso corte superior pero esta vez asuna se mantuvo firme y su mano derecha lanzó un conocido ataque de combo dentro del bosque nocturno una gigantesca luna creciente colisionó con las líneas de cometas emitiendo un destello cegador el impacto pasó a través de la mano de asuna directo hasta su codo golpeando el viento sacándole la lengua de la boca ella sólo fue capaz de igualar a su oponente debido al estoque de la super cuenta estacia radian light un objeto de game master que poseía una prioridad bastante alta mucho más que la dorada espada larga de alis sus armas se encontraron de nuevo pero un minúsculo agujero se formó entre ellas una profunda voz masculina rompió el silencio el escenario aquí es excelente dos flores floreciendo a que vista que vista un par de fuertes brazos apareció desde donde anteriormente no había nada sus dos dedos gentilmente sostuvieron el centro de las espadas de asuna y alis como si fuese encerrada entre un banco la espada estaba inmóvil los brazos sin esfuerzos levantaron ambas espadas ante las atónitas asuna y alis gentilmente separó a las dos espadachines que luchaban luego las colocó de vuelta al suelo de pie allí estaba un hombre alto que parecía tener más de 40 años de edad luego pasamos a la gran revelación de la verdad sobre lo que es underworld una escena que ha sido bastante fiel a la novela donde incluso nos revelan que hay un infiltrado en rat que es el causante del llamativo código del ojo derecho pero bueno para comenzar tenemos una descripción del momento que asuna se da cuenta de lo sorprendente que es underworld asuna sostuvo la taza de té con una mano mientras miraba la crepitante fogata que llamas tan realistas ellas ni siquiera estaban en la misma dimensión en la que los efectos especiales de las llamas eran mostrados con los motores de interpretación en sao y halo cada chispa que danzaba cuando la madera seca crujía el profundo y ardiente humo flotando en el aire e incluso la calidez que ella sentía en su rostro y manos todo estimulaba los sentidos de asuna de forma más realista que la propia realidad no sólo el fuego la rigidez del asiento de la silla portátil la suave sensación de la taza de madera y el rico y confortante aroma del té justo con los árboles alrededor de ellos sus hojas susurraban calmadamente en el viento nocturno desde que entró a underworld teniendo que tratar con un drama interminable asuna había sido incapaz de experimentar por completo este mundo en lo que ella revivió sus sentidos quedó realmente impresionada por la tecnología del stl parecía que kirito quien había ingresado sin saber que eso era un mundo virtual debió haber experimentado bastante antes de comprender las circunstancias después de todo no había ningún npc cualquiera en este mundo asuna desvió la vista de la fogata y miró a la gente reunida en el claro redondo del bosque las presentaciones rápidas ya habían sido intercambiadas luego de evaluar a los más de 10 espadachines asuna se conmovió sin duda alguna ellos eran humanos reales sus apariencias acciones e incluso sus respiraciones carecían absolutamente de artificialidad además de eso el hecho de que solamente un fluclide artificial alice se las había arreglado para romper su inhabilidad de desobedecer la ley y el orden era bastante increíble ahora ella entendía completamente el deseo de kirito de proteger a todos y cada uno de ellos heredar esa voluntad asuna fortaleció su determinación luego tomó un profundo aliento y habló luego algo que se saltan es una mención que hace ronje al momento que están hablando sobre el sello del ojo derecho alice asintió lentamente y continuó su voz era suave luché contra el líder del senado chudelkin y contra la high minister administrator desperté esa determinación y temporalmente perdí mi ojo derecho esto puedo preguntar una voz incluso más baja que la de renry pidió la oportunidad de incluirse pertenecía a la chica ronje del equipo de suministros quien había estado escuchando completamente perpleja hasta ahora yusha senpai también lo hizo para protegerme cuando él osciló su espada por tiesé y por mí y cometió el crimen de su ojo derecho sangre eso también debió ser así alice asintió luchar incontables batallas como un civil derrotando incluso al knight commander y desplegando una encarnación perfecta contra el ministrator ese joven definitivamente fue capaz de superar un simple sello del ojo derecho luego tenemos una interesante escena en la que nos introducimos en los pensamientos de alice escuchando la clara voz de asuna alice sintió incómoda por supuesto su primera impresión sobre ella fue terrible el acercamiento repentino de asuna hacia kirito sin explicación alguna la dejó profundamente irritada después de todo ella fue la única que protegió y cuidó de kirito y sus heridas por otro lado esa chica llamada asuna al igual que kirito era del mundo real juzgando por sus palabras y sus acciones ella debería tener algún tipo de relación con el allá entonces ya que ella lo persiguió desde otro mundo ella al menos tenía alguna opinión en el asunto era esta la razón de su ansiedad ella había pensado que era la única en este mundo que estaba obligada y responsabilizada por kirito ahora llega alguien de repente retar eso o estaba su espíritu competitivo yendo hacia la aterradora destreza de asuna esta era la primera vez que alice presenciaba un ataque con tan ridícula velocidad en una velocidad que ni siquiera fanatio podía igualar no era un simple ataque continuo sentía más como múltiples cortes viniendo exactamente al mismo tiempo si sus espadas hubiesen sido derribadas tras chocar una con la otra su oponente se hubiese recuperado de forma muy rápida o era porque asuna era tan extraordinariamente hermosa que sólo mirarla le hacía suspirar un rostro exótico sin siquiera el mínimo rastro de rigidez aunque era la personificación de la palabra exquisita la fogata iluminó intensamente su piel blanca y su cabello castaño suave y ondeante el cual parecía hebras de seda trenzadas de alta calidad los ojos de los líderes de la guardia revelaron miradas intoxicadas de admiración si asuna se hubiese llamado a sí misma la diosa estacia ellos le hubiesen creído sin dudarlo ella quería saber no sobre el mundo real o sus enemigos sino sobre esa persona asuna la relación entre ella y kirito luego para terminar con las lecturas de la novela tenemos un pequeño momento que se saltan cuando asuna se escabulló al lugar donde estaba kirito al menos sólo por esta noche tomando su decisión asuna se removió la armadura se cambió a su túnica habitual femenina luego se movió hacia la entrada de la tienda para escuchar a pesar de sus protestas el knight commander le había asignado un guardia por seguridad el joven nervioso con su tarea como guardaespaldas de la diosa estacia estaba caminando impacientemente alrededor de la tienda cuando los pasos cruzaron el pasto directamente a través de ella y se acercaron al centro de la parte posterior asuna rápidamente dejó la tienda en tres enormes y silenciosos pasos ella se ocultó dentro de la sombra de un gran árbol a 10 metros de distancia lanzando una mirada detrás de ella vio que el guardia parecía no haber notado nada continuando con sus rondas luego de disculparse silenciosamente con él asuna caminó hacia las profundidades del bosque el ejército del imperio humano cansado tras la batalla a gran escala se había retirado temprano con la excepción de algunos sentinelas estos estaban centrándose en las afueras del bosque por lo que asuna fue capaz de cabullirse en el área de la tienda de suministros sin ser detectada cierra tus ojos y concéntrate ella no sabía si se trataba del poder de su super cuenta o de simple intuición pero inmediatamente pudo sentir la ubicación de su amado dando unos pasos en esa dirección asuna de repente notó en la esquina de su ojo un destello de luz dorada maldición ella timidamente volvió a mirar una silueta estaba de pie con su espalda contra la tienda y de brazos cruzados al igual que asuna ésta vestía un atuendo simple con una banda de hilo fluyendo ese cabello dorado que se sacudía en el viento nocturno además de unos ojos de color azul profundo que proyectaban una mirada aterradora sabía que vendrías alis respondió suavemente sacudiendo su coleta dorada mirando directamente a su oponente de la misma altura mismo cuerpo y misma edad alis estaba a punto de decir las palabras que tenía preparadas no te dije que no tenías permitido estar cerca de aquí ahora vete de inmediato de vuelta a tu tienda pero el aliento que tomó le produjo dificultad para vocalizarlo era porque dentro de los ojos de la extranjera asuna ella vio una emoción que no podía aclararse deseo dolor debido a ese deseo y determinación debido a ese deseo suspirando profundamente alis se preguntó me estoy cediendo soy la única con mayor responsabilidad de asegurarme de que kirito despierte esta realidad no cambiará ya que kirito luchó conmigo salió herido conmigo y cayó de agotamiento ante mí por eso esto es una parte de lo que tengo que hacer para estar segura de que kirito regrese hagamos un trato pasamos al momento donde se le junta el ganado a kirito un momento que me hizo bastante gracia tenemos la aparición de un personaje que no veíamos desde hace bastante sortiliena quien llegó para echar un poco de leña al fuego es bastante emocionante e hilarante esta situación todas las mujeres peleando por quién pasó más tiempo con kirito y quien tiene su corazón pero la verdad es que todas están perdidas incluso asuna porque la verdadera waifu ganadora del aren y quien tiene el corazón de kirito es nada más ni menos que yushu es quien ha pasado más tiempo viviendo junto a él incluso más que asuna es que solo miren como cabrito lo abraza a pesar de que está en vegetal en fin una escena que estuvo sorprendentemente fiel a las novelas me pregunto por qué pero las novelas narran algo interesante después de este momento la noche oscura sobre el bosque negro se hacía más y más fría con solamente una luna violeta brillando silenciosamente sobre la tierra ya fuesen los guardias del ejército de defensa del imperio humano o los dark knights o los luchadores del territorio oscuro en sus campamentos que ahora estaba dividido por una enorme grieta todos estaban sumidos en un sueño profundo en una esquina de la silenciosa noche antes de la batalla final entre los dos lados sólo una vela dentro de una tienda no se había extinguido sonidos de risas silenciosas venían detrás de la densa cortina pero el único que podía oírlo era un único búho montado en la rama de un árbol luego que el aceite de la linterna se agotara las cuatro jóvenes exhaustas de tanto hablar quedaron completamente dormidas junto a kirito poco después muy lejos en la capital central centoria en el imperio humano una campana indicaba constantemente la medianoche por supuesto este sonido no llegó al campamento del territorio oscuro en el mismo instante una sensación muy débil que podría describirse como la vibración del tiempo alcanzó a cada persona en underworld esa era la sensación de la tasa de f la cayendo a 11 pero incluso si alguien estaba despierto éste podría encontrar extremadamente difícil sentirlo calendario del imperio humano de under el octavo día del undécimo mes año 380 0 con 0 horas hora estándar de japón mundo real 7 de julio del 2026 0 con 0 horas las líneas del tiempo de ambos mundos estaban completamente sincronizadas este capítulo estuvo bastante entretenido y tal y como notaron no hubo cambios negativos respecto a la novela en lo personal lo disfruté bastante la animación estuvo correcta y la parte donde hablaron mucho revelaron cosas bien interesantes para la trama así que me voy bastante contento con este capítulo que te pareció este capítulo a ti déjalo en los comentarios amigos no me acordaba abajo en el botón rojo donde dice suscribir le das clic y también a la campanita y guau espero de corazón que te haya gustado este vídeo quiero enviarles saludos especiales a mi bro merly quien pronto conocerán en un proyecto bastante cool que se viene pronto muchas gracias por el apoyo merly bro ahora sí sin más stay cool mantente fresco y nos vemos en el próximo vídeo